Y con más fuerza vuelve la herencia musical Para ti Una inspiración más Hecha canción de William Byers Los originales Y los seis del sabor Para que más Para mi gente linda de Guaranda ¡Un saludo! Me cuentan que andas sufriendo Me cuentan que andas llorando Me cuentan que andas sufriendo Me cuentan que andas llorando A pesar de tu nuevo amor Siempre mencionas mi nombre A pesar de tu nuevo amor Siempre mencionas mi nombre Para mis amigos del club más bacán ¡Argentino Junior! No me arrepiento de tu amor Sé que un día fuiste mía No me arrepiento de tu amor Sé que un día fuiste mía Sé que yo fui el primero ¿Quién te enseñó lo que es amor? Porque yo fui el primero ¿Quién te enseñó lo que es querer? ¡Mucho amor! ¡Mucho amor! Y llega El hombre de los animales William Vinicio Castígame esos cueros, culpable ¡Mucho amor! ¡Mucho amor! ¡Mucho amor! Y para ti chiquita María Esther En el río ¡Mucho amor! ¡Mucho amor! ¡Mucho amor! Y de William para ser iniciadito Mucho amor Dice si Recordarás que decías Cuanto te quiero mi amor Recordarás que decías Que yo era todo en tu vida Recordando tu suspira Recordando tu llorarás Recordando tu suspira Recordando tu llorarás Para radio, prensa y televisión Muchas gracias amigos Ahora que ya te has casado No quiero que ande llorando Ahora que ya te has casado No quiero que ande llorando Al contrario te deseo Felicidad en tu vida Al contrario te deseo Felicidad en tu vida Y cuando te encuentro en la calle Tu mirada me dice Que aún te sigo amando Muchachita Recuérdame siempre Dulce amor Si, si Y volveremos Otra vez Ahí nomás Ahí nomás Ahí nomás Ahí nomás Pues yo No quiero que ande llorando Me llorando Quizás